Y así son atendidos los ángeles del Chamomé, señores. Y esas parejitas, ché. Muchos años han pasado de mi nociedad perdida, era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba. Una baila me estrellaba, recostaba en la tranquera, era una flor quinceañera que la tenía en la carrera. Oh, cariño, compañero, tus versos blanqueando están, y mi recuerdo se va como se fue la primera. Y esas parejitas como baila tú, me destaca el hombro, mirá, llevando a la baila. ¡Eso! ¡Un aplauso para los bailarines, ché! ¡Ordel aplauso para los bailarines, ché! ¡Ay, gente, de los bailarines, ché!